realmente cuál es el padre de las acciones, porque obviamente detrás de toda acción hay algo. Y en este momento para mí, ese padre de las decisiones o de las acciones son las decisiones que tomaba. Quiero leerles algo que realmente a mí me marcó mucho en esta capacitación y es, todo lo que sucede en tu vida es con base a las decisiones que has tomado todos los días. Las decisiones o las acciones realmente que tomes hoy darán paso a cómo te sientes, no solamente hoy, sino también cómo te vas a sentir las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años. Y eso lo quiero llevar también bastante al negocio por lo siguiente, porque normalmente los fines de semana nos sentimos mal, que por qué nos cerramos el rango, por qué quemamos la cuenta, por qué perdimos, pero realmente ese sentimiento viene detrás de algo. Viene detrás de lo que hiciste el lunes, el martes, el miércoles y lo que dejaste de hacer. Porque como dice nuestro mentor José Gabriel, realmente no es que usted haga algo malo, o sea, no es que haga algo malo, que usted no toma decisiones en su vida. Usted decide, o duerme o se capacita. Usted decide, o llama o le da pena llamar. O sea, todo en la vida se basa en decisiones. Y por eso hoy quiero compartirles, como les decía, esta información. Ahora, hay varias fórmulas claramente que les voy a compartir hoy, en específico son dos. Son aproximadamente 10 pasos que les van a llevar a ustedes a llegar al éxito. Pero los primeros cuatro pasos para lograr la decisión que tomamos un día, el primero es decide con claridad qué quieres. Valentina, ¿por qué? Porque usted tiene que pensar, bueno, ¿qué es aquello que yo quiero? ¿En qué es lo que me quiero realmente convertir? ¿Qué es lo que estoy absolutamente comprometido a conseguir? Pregúntese eso todos los días, porque usted tiene claridad en lo que quiere, realmente no va a haber un bus que lo pueda parar. Así de sencillo. El segundo paso es, toma acción masiva y haz que las cosas sucedan. Porque yo hoy puedo decirles a ustedes, bueno, tómense cuatro segundos, tomen una decisión de lo que quieren, ¿cómo quieren terminar ustedes esta semana? Quizás teniendo un mejor estilo de vida con el ejercicio, comiendo mejor. Juanita, nuestra próxima platina sin comer, está supremamente juiciosa con esa área de su vida. ¿Cómo quiere terminar usted hoy? ¿Cómo quiere terminar usted en una semana? ¿Cómo quiere terminar en un mes, en un año? Pregúntese eso, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que usted quiera, hoy tiene que comenzar a tomar acción masiva para conseguirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es accionar y otra muy diferente es accionar masivamente. Accionar para mí el negocio puede ser conectarme 30 minutos a una vez con un profe a operar y listo. O llamar dos, tres personas y listo. Eso es acción, porque de igual forma hice algo para el negocio. Sin embargo, no es acción masiva. Acción masiva es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Acción masiva es tratar de conectarme a la mayor cantidad de clases educativas posibles. Eso es acción masiva, educarse todos los días, escuchar mentes maestras todos los días. Porque claro, es muy bueno hacerlo un día, pero hágalo todos los días. Eso requiere disciplina, requiere constancia. Si nos preguntamosle a Juanita, que ha estado ya casi toda la cuarentena haciendo ejercicio, ha requerido constancia de tener ese resultado que hoy tiene. Hoy se ve mucho mejor, se siente mucho mejor, pero fue por la acción masiva que tomó. Tercer punto. Ten en cuenta lo que funciona y lo que no funciona. Valentina, ¿cómo así? Bueno, ya sabemos que estamos en el reto 30 días, mil dólares. Ya sabemos del tema de marketing. Ya sabes, si tienes un plan de trading, vas con el reto de 300, 500 dólares en el primer mes. Ya sabes eso. Ahora, es pensar qué es lo que te va a funcionar y qué es lo que no te va a funcionar para poder llegar a ese resultado. Pregúntate eso todos los días. Por ejemplo, ¿será que estar en redes sociales chismoseando de pronto la vida de alguien más tres horas me va a dar un resultado? ¿Será que me funciona? Probablemente no. Así sea la de nuestros mentores. Probablemente eso no te va a funcionar. ¿Será que quedarme viendo Netflix todo el día de los fines de semana me funciona? Probablemente no te va a funcionar. ¿Será que pensar que quiero leerme un libro me funciona? Probablemente no te va a funcionar. Tú debes diferenciar en este momento qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en tu vida para las metas que quieres cumplir. Ya sabes, probablemente que es lo que no te ha dejado llegar a la meta. Para los nuevos, desde hoy determinen qué es lo que probablemente los detendría cumplir la meta. Si de pronto las opiniones de alguien más, si de pronto los no de alguien más, si de pronto perder dos dólares te va a afectar para no cumplir la meta. Determinen qué es lo que no les funciona y qué les funciona desde este mismo momento para la meta que ustedes hoy tienen para poder llegar a un resultado. Ahora, punto número cuatro. Cuando las cosas no estén funcionando, cambia la forma de hacerlo hasta que te funcione. Chicos, ni en este negocio, ni en ningún otro negocio le va a funcionar parar, pensar, mirar a ver si algún día van a mejorar las situaciones y obviamente va a tener resultados. Eso no pasa en ninguna parte, en ningún negocio. Si usted hoy no está teniendo los resultados que usted quiere, no está teniendo el volumen que usted quiere, no tiene los resultados en trading que usted quiere, no cambie la meta, cambie la manera de hacer las cosas. Simple. Si usted cambie la manera de hacer sus cosas, literalmente su resultado va a llegar inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted va a tener fórmulas y caminos para llegar a su meta. No hay atajos, pero probablemente sí va a haber un plan de acción para que usted pueda llegar. Así de sencillo. Bueno, lo siguiente, recuerden que hoy les voy a compartir dos fórmulas. La verdad no me voy a demorar mucho, va a ser una información bastante rápida, pero una información que si usted la aplica al día de hoy, hasta dentro de 30 días, un año, dos años, tres años, cinco años, créanme que le va a funcionar. Antes de comenzar esta fórmula del triunfo, quiero decirles algo muy importante y es, chicos, Juanita no es perfecta, Teo no es perfecto, yo no soy perfecta, los Sherman no son perfectos, todos estamos en construcción. Como yo les compartí, inclusive ahorita en mis redes sociales, yo les decía, es que la verdad yo sé que yo he compartido muchas veces retos y que probablemente no he sido muy constante en algunas áreas de mi vida. Y precisamente por eso quiero capacitar en esto, porque a partir de ayer, siquiera de hoy, a partir de ayer tomé la decisión de sí o sí, o me hago Sherman o me muero en el intento. Y hacerme Sherman no es simplemente trabajar con prospectos, no es simplemente capacitar el equipo, es formarme como persona, en el área física, en el área emocional, en el área mental, en todas las áreas más importantes del ser humano. Valentina, ¿quién te enseñó eso? Gonzo, Estefa, Tony Robbins, Judith Lonzoi, Iván Tapia, Mónica Tapia, Paloma, Sanzores, Juan Diego, Jiménez. O sea, todas las personas que yo sigo, que yo considero mis mentores, me han dicho que primero tengo que crecer yo para poder que mi equipo crezca, para que mis cuentas crezcan, porque lo que hoy no te ha llegado es simplemente porque no lo sabes manejar. Así de sencillo. Hoy no lo dijo Gonzo esta mañana. Y así es. Así es. Lo que usted hoy no tiene está detrás de todo lo que usted no sabe. Así de sencillo. Y ahora sí quiero compartirles esta fórmula del triunfo, que Tony Robbins dice que es creada para el éxito y de éxito. Y esta fórmula tiene seis pasos supremamente importantes. Que si se los aplica absolutamente todos, créame que le va a funcionar. Antes de decirles estos pasos, quiero recordarles algo y es. Probablemente hay personas que sí nacen con ventajas, de pronto financieras, emocionales, familiares. Pero también sabemos, conocemos historias, hemos leído historias de personas que quizás no nacieron con las mejores circunstancias, pero hoy por ahí han tomado la decisión de cambiar su vida. Tienen vidas completamente diferentes y hemos visto que se han superado. Valentina, ¿como quién? Tony Robbins. Tenía la mamá que realmente pues los papás le pegaban, pues el papá le pegaba. El otro esposo también tuvo una infancia difícil. Le tocó salirse del colegio. Y vean dónde estaba. El dueño de KFC, a los 65 años más o menos, creó su franquicia. Y miren dónde está hoy por hoy. Quizás él ya no está vivo, pero dejó un gran legado. Walt Disney, ¿qué hizo? Ocurrió realmente que fue a muchísimos bancos, demasiados bancos, porque antes obviamente cuando era pequeño no nació en la mejor casa, nació inclusive pues en una finca que no era de muchos recursos. Sus papás trabajaban demasiado, su papá le decía que no dibujara. Y hoy por hoy, ¿qué hay? Disney. Hoy por hoy vemos Disney. Y fueron personas que nacieron en las mejores condiciones. Y hoy por hoy cuentan historias completamente diferentes. Iván Tapia, Mónica Tapia, Gonzo y Estefa. Personas que nacieron en las mejores condiciones, pero formaron sus condiciones. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda al día de hoy antes de aplicar estos seis pasos. Ahora sí, el primer paso, disculpen si me puedo leer la positiva, el primer paso es recuerda el poder del ser decisivo. Porque lo voy a leer tal cual lo copio acá. Se puede utilizar en cualquier momento la decisión para cambiar tu vida y es una fórmula de causa y efecto. La decisión que hoy tomes va a traer una causa en tu vida para dar un efecto en tu vida. Si usted toma la decisión en cuatro segundos de cambiar su vida, de tener más dinero, de tener ese rango, de tener esa cuenta grande, de crecer usted, créame que lo puede hacer. Pero tiene que tomar una decisión. Porque una cosa es yo querer, otra cosa es yo tomar la decisión de realizar lo que quiero. Eso es muy diferente. Punto número dos. Hay que tener un verdadero compromiso. Valentina, ¿cómo así? Miren, ustedes deben darse cuenta de que el paso más difícil en el logro de cualquier cosa es hacer un verdadero compromiso. Chicos, ¿por qué? Porque el tomar una verdadera decisión, cumplir unos objetivos, cumplir una meta, probablemente puede ser, inclusive, mucho más sencillo que tomar la decisión de hacer algo. O sea, el hacer algo puede ser mucho más sencillo que tomar la decisión de hacerlo. Porque hay mucha diferencia entre yo decir como, hay algo muy importante que escuché ahorita de Tony Robbins también, él decía. Es que nosotros tenemos una lista muy larga de los deberes. Todo el mundo, todas las personas en el mundo tienen una lista de algo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, si es que yo debería llamar más, es que yo debería estar más con mi familia, es que yo debería ganar más, es que yo debería hablar más, es que yo debería, 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 debería. O sea, tiene que cambiar el debería por el lo tengo que hacer. Y esa es la diferencia entre tomar una decisión y hacerlo. Porque es muy diferente, aunque van de la mano es muy diferente. Punto número tres, tomar decisiones a menudo. Valentina, ¿qué quieres decir con esto? Hay algo bastante importante y es que yo todos los días estoy obviamente en constante movimiento. Tengo constantes retos. Yo creo que a la mayoría de mi equipo yo les he dicho, siempre que tú vuelves a cumplir una meta, va a haber algo demasiado importante que va a pasar. Probablemente algo que te va a afectar mucho, van a haber circunstancias, a todos les he dicho. Cuando alguien me dice, vale, quiero hacer platino 600 en 15 días, perfecto. En esos 15 días te van a pasar cosas que nunca en tu día te habían pasado. La van a regañar, le van a salir problemas, le van a salir situaciones. De todo le va a pasar en esas dos semanas, pero de todo le va a pasar. Y usted todos los días tiene que tomar la decisión de que a pesar de que le lleguen circunstancias o retos a su vida, usted va a tener que sobrellevarlos para poder tomar decisiones en su vida que le traigan resultados. Entonces, yo decido levantarme temprano. Yo decido hacer ejercicio. Yo decido leer. Yo decido comer bien. Yo decido llamar. Yo decido hacer mi rango. Usted es la única persona responsable de decidir hoy qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer para poder tener el resultado. Entré yo en la universidad que la página está espectacular, está hermosa, renovada. Para los que ya entraron, ya pueden ver que hay un reto 30 días para Platino 2000. Que yo sepa, ya no está el Platino 1000, pero sí está el Platino 2000. Juanita realmente nos compartió hace 15 días el reto 30 días Platino 1000, que realmente es un reto 4 semanas. Y el primer reto que usted tiene que pasar es eso, volverse Platino 1000 en 30 días. La pregunta es, usted hace 15 días verdaderamente tomó la decisión de hacerse Platino 1000 o solamente lo pensó. O solamente está pensando, debería hacerme Platino 1000. Esa es la pregunta más importante que usted se tiene que hacer. Recuerden que en el mensaje les copié que se iba a ir de la mano demasiado con lo que Juanita y Katy les enseñaron. Precisamente por eso. Porque usted hoy por hoy hay dos tipos de personas que salieron de esa reunión. Las personas que siguen pensando que de pronto les va a llegar sentados en la cama y las personas que comenzaron a accionar para poder tener el resultado. La mayoría de personas, la semana pasada les enseñé cómo prospectar, cómo edificar, cómo llamar, cómo presentar, cómo cerrar. Publiqué los videos en mi canal de YouTube y hay dos tipos de personas. Las que realmente comenzaron a aplicarlo y las que se comenzaron a quejar porque aún así no tenían los resultados. Pero la mayoría de ustedes ya tenían los números. O sea, ya tenían los números de personas que debía, por ejemplo, contactar, que debía presentar, que debía cerrar. Y ya tiene las habilidades que le enseñamos. Y vamos a seguir todos los días. Mañana vuelve a haber capacitación de prospección, de edificación, de llamadas, que es lo básico y de seguimientos. El jueves nuevamente de presentación y cierre. Y cada semana vamos a seguir haciendo las capacitaciones. La pregunta es, ¿usted realmente va a aprovechar esa información para accionar o simplemente se va a quedar con la información? Porque yo tengo muchos cuadernos, pero ¿de qué me sirven tantos cuadernos y al final no llevo a la acción? Pues pregúntese eso. Gracias a Dios tengo información para poder brindarles y cada día he aprendido más para poder tener un mejor resultado. Ya sabiendo esto, el punto número cuatro, que no es menos importante, es aprende de tus decisiones. Y acá aquí les quiero contar algo que aprendí de Tony, que me pareció muy bacano. Y él decía, es que van a haber momentos malos. Van a haber momentos donde vas a meter la pata. Van a haber momentos donde quizás no te van a salir las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, las personas nuevas para llamar. Probablemente van a ser llamadas no muy buenas. Probablemente te va a dar pena llamar. Probablemente te va a dar pena presentar. Quiero felicitar también a Caro, a Lari. Sí, a Lari y a la otra chica que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero estuvo muy bien la presentación. Las felicito, chicas. Se prepararon. Ella me escribió, mi líder, ¿qué digo en esa diapositiva? Mi líder, ¿cómo digo eso? Sí, me pareció increíble porque realmente tomaron la decisión de hacer las cosas bien y hacerlas diferentes. Y tuvieron una presentación espectacular. Pero como les digo, las cosas no siempre van a estar bien. Y usted cuando las cosas no estén bien, también tiene que aprender. En la parte de trading, recuerde, usted nunca pierde. Siempre aprende. Hoy perdió un dólar, Valentina, ¿liso? ¿Por qué los perdió? ¿Qué es lo que no va a hacer a las 11 de la noche ahorita en la noche de binarias? ¿Cómo va a manejar su plan de trading? ¿Cómo va a manejar su gestión de riesgo? Aprenda todos los días de lo que usted llama errores para que no los vuelva a cometer. Porque hay dos formas de aprender, o de errores o de mentores. Entonces, usted hoy tiene que decidir eso. Pero aprender también de todas las decisiones que usted día tras día toma. Para que usted pueda tener un mejor camino, un mejor futuro y un mejor resultado. Ahora, chicos. Ah, bueno, otro punto dentro del punto cuatro es no te deprimas y aprende para evitar frustración y dolor. Es eso. No te deprimas. Aprende para evitar dolor y frustración. Tengan eso muy presente, chicos. Punto número cinco. Mantente comprometido con tus decisiones. Valentina, ¿cómo así que mantente comprometido con tus decisiones? Chicos, todos o la mayoría de personas que estamos acá tomamos la decisión de conectarnos a la capacitación de Juanita y de Katy. La mayoría tiene muchos planes de acción. La mayoría que ya lleva meses tiene planes de acción que hemos hecho, planificaciones. Y ustedes obviamente han tomado decisiones. Y han dicho, después de que usted tiene muchos planes de ir así, súper motivados, con energía, Valentina. Sí, voy a hacerlo. Este es mi mes. Este es mi día. Yo me hago Platinumim. Hoy tomaste la decisión de hacerte Platinumim. Y mañana te peleó tu mamá, te dijo que eso era una estafa y dejaste de trabajar. Usted tiene que tomar decisiones comprometidas. Que si usted hoy dijo en 30 días me hago Platinumim, no importa lo que pase. Porque van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, hacer ejercicio. Como Juanita, que le tengo el ejemplo porque la verdad la admiro mucho por la determinación que ha tenido. Ella tomó la decisión un día de hacer ejercicio porque quería cambiar sus hábitos. Porque quiere cambiar sus resultados. Y tomó una decisión tan comprometida que han pasado cuatro meses prácticamente. Y Juanita sigue haciendo ejercicio todos los días. A pesar de la hora porque la hizo las 11 de la noche de entrenar. A pesar del día, no importa que tan ocupada vaya a estar. No importa que reuniones tenga. Ella hace ejercicio. Lo mismo para la comida, lo mismo para las relaciones, lo mismo para la prospección, lo mismo para la presentación, lo mismo para la duplicación. Lo mismo para todo. Como ahorita decíamos en la capacitación que hubo a las 11 de la mañana. Fue demasiado importante. Solamente se conectaron 75 personas más o menos. Eran 75 personas comprometidas. En este momento no he visto cuántas personas hay conectadas en esta capacitación. Al final voy a ver. Sin embargo, la mayoría apenas salimos de la capacitación, supo que esto iba a estar. Yo me conecté también a la de Katy. Aprendí demasiado en las acciones y entendí que me apasiona demasiado el tema de las acciones. Que me quiero especializar demasiado en ellas. Ahora, para afinar el punto 5 es. Realmente comprometase con sus metas y acciones hasta conseguirlas. Entonces, como les dije ahorita, o me hago chairman o muero en el intento de hacerme chairman. Usted decide hoy. O se hace chairman o muere en el intento. O simplemente no lo hace. Si usted hoy por hoy está comenzando en un tema de emprendimiento, tiene que entender que tiene tres caminos. O bueno, dos. El camino del fracaso o el camino del éxito. Y usted hoy por hoy va a decidir si en una semana, si en un mes, si en un año, si en dos años, usted va a salir por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Si va a agachar la cabeza después de tanto tiempo que la gente quiso verlo mal, que la gente le dijo que no. La gente que le ha dicho que no. ¡Perfecto! Sígalo haciendo para que no les dé gusto. En redes sociales mucha gente le va a decir cosas. Le van a decir que no. Le van a decir soñador. Le van a decir, ¡ay, yo estoy metido en esas cosas! ¿Y qué? A usted nadie le paga de comer. A usted nadie le da plata por no hacer o hacer este negocio. O bueno, por hacerlo sí le pagan y le pagan muy bien. Pero por hacerlo bien. Así de sencillo. Sexto. Disfrute tomando decisiones. Disfrute tomando decisiones. Valentina, ¿por qué? Porque si usted hoy por hoy hace el Platinum 1000 solo, o bueno, quiere el Platinum 1000 solo, porque le hemos dicho muchas veces que probablemente pueda tener un resultado, pero no lo hace porque quiere ver mejor su casa, porque quiere ver mejor su mamá, porque quiere renunciar a ese trabajo. Si usted no lo hace disfrutando ese resultado, usted no lo va a hacer. Entonces, hoy que tome una decisión, hágalo con la mejor actitud, con la mejor disposición, pero tome decisiones firmes. Porque si usted no desarrolla hábitos, incluyendo de tomar decisiones, usted nunca va a llegar a tener éxito. Por eso hay tan poquitas personas que llegan a ser exitosas en este negocio y en cualquier otro negocio, porque muy pocas son capaces de tomar la decisión de realmente hacer las cosas bien. Y así no es, chicos. Yo creo que esas ya son todas las diapositivas, pero yo quería compartirles algo que no puse en una diapositiva, si hoy decidimos realmente hacer las cosas bien, usted y yo podemos hacer que nuestras vidas sean un ejemplo de inspiración para los demás. Yo sé que probablemente muchos acá pueden decir, Valentina, es que, no sé, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Qué resultado tienes? Viendo a Juanita, a Mateo. ¿Saben qué? La historia de Juanita es una historia que inspira. Que inspira a todas las mujeres que probablemente no tienen mucho tiempo, que están muy jóvenes, pero que no han tomado la decisión de hacer su vida algo mejor. Porque muchas personas ingresan a la enfermería, un ejemplo, por pasión. Pero cuando su pasión comienza a ser realmente la parte económica más alta de su vida, deja de ser su pasión y se convierte en su obligación. Y es cuando la gente ya no quiere seguir trabajando. Por ejemplo, Elkin. A pesar de que en este momento el alumno tiene rango, yo sé que va a ser exitoso en este negocio. Ahorita en la capacitación de las 11 de la mañana, muchos no se conectaron porque aún se habían acabado de levantar. Y Elkin, Incluso se ve ahí pintando la casa que está organizando y estaba conectado a la capacitación. Y muchos dicen, no es que tengo que trabajar, no es que no tengo tiempo. Y así hay muchas personas acá. Hay muchos socios. Y si usted hoy, como yo le decía ahorita al principio, si usted y yo hoy no tenemos más resultados, no ganamos más, está detrás de lo que no sabemos. Edúquese más. Prepárese, porque la bendición va a llegar. Yo les he contado mucho una historia de los dos granjeros que vivían en un lugar donde no caía casi agua, pero uno de ellos sembraba todos los días. Todos los días. Organizaba la tierra, sembraba y sembraba y sembraba. Y el vecino le decía, usted sí es iluso. ¿Para qué se pone a sembrar eso? Se le va a secar. Vea, eso no le va a dar nada. No ve que por acá no llueve. Y él le decía, yo tengo fe porque realmente sé que va a lluever. Dios me va a dar esa bendición. Pasaron unas semanas, unos meses, y llovió. ¿Y usted quién cree que era la persona que tenía realmente fe al momento de sembrar? ¿Cuál de los dos? ¿Usted qué persona está haciendo hoy? ¿La persona que está sembrando porque tiene fe que le va a llegar la bendición? ¿O la persona que simplemente no acciona porque pretende que nunca le va a llegar nada? Pregúntese eso. Chicos, hoy estamos a martes. Realmente la semana comenzó desde ayer. Ayer fue cierre, pero el árbitro toca el pito a las 11 de la noche. Listo. A las 12 ya usted tuvo que haber comenzado a trabajar. Yo a la mayoría de mi equipo les había dicho, prospecten 100 personas diarias. 100. Es difícil, sí. Requiere disciplina, sí. Tome la decisión. Yo les mostré ayer el resultado que tenía el día de ayer. Funciona, chicos. ¿Y por qué tomen la decisión? Porque como Chir le acabo de decir, se acabaron las excusas y la inseguridad de nosotros mismos. A mí no me importa cuánto tiempo me tome, yo voy a ser chairman. Y digas eso todos los días. No importa cuánto tiempo le tome, usted va a ser chairman, pero al éxito le gusta la velocidad y yo no voy a esperar a hacerme millonario a los 25. Voy a hacerlo a los 21. Así de sencillo. ¿Ya qué edad va a ser millonario? ¿Qué vida quiere usted en unos años? ¿Realmente le emociona esa vida? ¿Por qué les pregunto esto? Porque el que los emocione esa vida, va a ser que usted tome la decisión de accionar de la manera masiva que tiene que accionar. Así de sencillo. Edúquese todos los días. No espere que su socio o su offline le esté diciendo, ay, mira la capacitación, conectate. Mentes maestras, si escuchas a mentes maestras, no esperen eso. Como Manuel le dice, gambar y masu. Y los que no se conectaron a mentes maestras hoy no saben qué significa gambar y masu. Y la verdad me encantó esa palabra. Me encantó. Porque es hacerlo o hacerlo sí o sí. La verdad, chicos, ha sido toda la información por hoy. No siendo más, quiero que hagamos algo, que tomemos una decisión en este momento. Esperen, yo dejo de grabar porque estaba grabando. Y... ¡Gracias! ¡Gracias!